¿Cuáles son las leyes que llegan a este Parlamento? Una es una ley sobre fiscalidad energética que va a significar la paralización absoluta de las energías renovables en nuestro país. El tema es gravísimo y hemos decidido acudir a las instituciones europeas. En los primeros días de diciembre, nuestro responsable federal de medio ambiente acompañará a miembros de la Plataforma por un nuevo modelo energético, en la cual estoy también participando. Hemos enviado ya una carta al Comisario Europeo de Energía y queremos denunciar ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión lo que creemos que es una norma que, si no cambia durante la tramitación parlamentaria, frenará por completo las energías renovables en nuestro país. Y le anticipo que le pediremos a usted, como responsable del Climate Action Network, también un contacto con motivo de ese viaje. Y estamos preparando también una presentación ante las instituciones europeas de la reforma que el actual Gobierno quiere hacer de la Ley de Costas. La Ley de Costas española es una ley que ha sido referencia a nivel internacional por la voluntad de proteger el litoral, algo que se ha hecho todavía más importante a causa de los efectos del cambio climático. Y el actual Gobierno quiere prolongar durante 75 años las concesiones de viviendas que se ubican en la playa y en las dunas, en la zona que la ley considera de dominio público, sin tener en cuenta en absoluto los efectos del cambio climático. Tengo aquí la respuesta escrita que me ha dado el Gobierno, diciendo que no ha considerado en absoluto que haya efectos negativos del cambio climático sobre tales ubicaciones, insisto, en la propia playa, en las playas y en las dunas, donde se habían construido viviendas antes de la Ley de Costas de 1988. Me gustaría, señor Trío, que estas cuestiones que preocupan no solo a mi grupo parlamentario, sino yo creo a todos los expertos y a todas las organizaciones comprometidas en la lucha contra el cambio climático sean tenidas en cuenta por la organización que represente y nos ayuden a que en las instituciones europeas se entienda la necesidad de pedirle al Gobierno de España que no siga en esa dirección. Gracias. 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 Gracias.